Hablemos de las Águilas de Filadelfia y su próximo partido de la temporada regular. Los Eagles viajan esta semana al histórico legendario Lambeau Field en Green Bay, Wisconsin. Los empacadores esperan a nuestro equipo local y sin duda el partido no será fácil. Ricky nos amplía del pésimo momento que vive Filadelfia. La ofensiva de Filadelfia sigue fallando. Carson Wentz sigue con su peor temporada. No lo veo jugando con confianza con él mismo. No hay química con los receptores. Y en mi opinión, la peor temporada como head coach para Doug Peterson. ¿Hay salvación para que Filadelfia juegue bien este domingo? No sé qué pueden ser diferentes. Este equipo simplemente tiene que jugar mejor. Hay talento, hay nombres que han ganado en el pasado. Pero por H o por B, este año nada le ha salido bien a este equipo de las Águilas. Los Packers de Green Bay tienen un récord de ocho victorias y tres derrotas. En papel son los favoritos y para sacar un resultado positivo, Ricky señala que en la defensa de Filadelfia tienen que presionar a Aaron Rodgers, pero no será fácil. Tienen una buena línea ofensiva con buena protección para Rodgers. Ojo con Devante Adams y Aaron Jones. Dos herramientas muy, muy peligrosas para la ofensiva de Green Bay. Ahora, el año pasado, Filadelfia viajó a Green Bay y ganó. Esta vez, cualquier cosa es posible, pero Ricky no tiene grandes esperanzas para una victoria a Águila este domingo a las 4 y 25 de la tarde. Ponga a los Packers ganando este partido 31 por 17. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News, edición en español. Regresamos.